Con esto, listo. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. La clase de hoy es introducción a la gramática, ¿no? La gramática es justamente la parte de la lingüística donde las palabras, se buscan las tónicas, ¿no? O sea, lo que son los acentos. Por eso volvemos a separar en sílaba como si fuese que estuviésemos en la primaria. Esto es justamente para acentuar bien. Los ejercicios que ustedes tienen son... Voy a arrancar por el primero. Que tiene que ver justamente con la teoría de las dos vocales llamadas dictongos. Los dictongos son palabras que podemos separarlas a través de dos vocales. Las vocales pueden ser abiertas o cerradas. Ustedes, si tienen para anotar, pongan vocales abiertas. ¿No? Y entre paréntesis pongan B.A. Punto. Significa vocales abiertas, ¿no? Las vocales abiertas... Son... Son... Ahí está metiendo. Otra compañera más. Las vocales abiertas son... Las vocales abiertas son... La A, por ejemplo. La O y la U. Esas son las vocales abiertas. Las vocales abiertas. Las vocales abiertas son... Las vocales abiertas son la E y la I. Esto, bueno, como yo acabo de decir, esto sirve para aprender a entender dónde está la tónica dominante. La tónica dominante es aquella letra que se puede acentuar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo comunicación, ¿no? Donde yo puedo tildar es en la O, ¿no? O sea que es una vocal. Todas las tónicas dominantes donde se pueden acentuar las palabras siempre son vocales. Las consonantes son las demás letras del alfabeto, ¿no? Nosotros tenemos B, C, D, la E la salteamos porque es una vocal, ¿no? La F, la G, la H, bueno, todas esas son consonantes. Además, letra del abecedario. Excepto las vocales. Así que, justamente, las vocales son las partes donde se acentuan las palabras. Por eso tenemos que entender este ejercicio que es el primero de todo y que tiene que ver justamente con esto del dictongo. Ahora, hay dos tipos de dictongo, ¿no? Igual voy a explicar cómo es la separación del dictongo. Dictongo es cuando las vocales se separan, ¿no? Si yo digo diario, ¿no? La palabra diario. Si yo, o sea, si lo aplauden, ¿no? Como cuando éramos más chicos. Hacemos día, digo, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos día, ¿qué pasó? Digo. A ver. A ver si tengo una lapicera por acá. Porque el tema de falta de pizarrón es medio complicado, ¿no? Ponemos diario, ¿no? Escribimos diario. ¿Cómo lo separaron? Si no quieren hablar, me unen una hoja en la CAM. No hay drama, ¿eh? Si lo separaron, se iraba. ¿Cómo que les quedó? O sea que les queda la D, la I y la A de una tecnología, ¿no? Dio del otro lado. Entonces. Ahí tenemos un dictongo. Que es la I y la A. Me quedan juntos, ¿no? Gramaticalmente. Me quedan totalmente juntas esas dos vocales. Ahí significa que hay dictongo, ¿no? Si yo digo, a ver. Estoy buscando palabras por acá. A ver si. Si yo digo edición. ¿Cómo la tengo que separar edición? Disculpe, profe. ¿Qué palabra dijo? Edición. ¿Cómo hay que separarlo, dijo? Sí. A ver si me ayudan un poco por ahora. Yo sé que la manera es medio complicado. Arranca el día. Bueno, lo voy a separar yo. Edición. ¿No? Entonces. ¿Dónde me queda el dictongo? ¿Dónde me quedan las dos vocales? Diga, Shirley. Queda en la I y en la O. ¿No? Edi. Barra. ¿No? Sion. Entonces. Ahí me queda otro dictongo. ¿No? Me quedan dos vocales juntas. Ahora. ¿Cuándo no es dictongo? ¿Cuándo la palabra no es dictongo? Es cuando no me van a quedar juntas las dos vocales. Por ejemplo, si yo digo. Estoy pensando una palabra. A ver. Un dictongo que ustedes tengan por ahí. A ver. Voy a ver. Voy a verificar. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo digo. Caer. ¿Cómo las separan en sílabas? Caer. Sí, Jonathan. Sería Caer, ¿no? Exactamente. Que haría, como dice Flor Gómez, ahí abajo. Dice Caer. ¿Qué pasó con las vocales? En este caso. ¿Quedaron? Se separan. Quedan separadas. Exactamente. Cuando las dos vocales quedan separadas, es un hiato. ¿No? Entonces. En este caso tenemos un hiato. Ahora. Voy a explicar. No tengo ni idea. Pero en vez de entrar a la clase, está preguntando en el WhatsApp. Bueno. Voy a explicar algo. que tiene que ver justamente con los dictongos crecientes y los dictongos decrecientes. Que justamente ayer un compañero de ustedes me preguntó. Se me preguntó cómo era el tema, ¿no? Ahora voy a explicar. Ahora voy a explicar. Decreciente es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una vocal cerrada y una vocal abierta. Entonces, la palabra tiene una vocal, en primer lugar, cerrada, y después tiene una vocal abierta. Por ejemplo, si yo digo la palabra viaje, ¿no? Yo tengo una vocal cerrada primero, y la A es abierta. Por eso yo les dije que anoten las vocales abiertas y cerradas hoy. Para que anoten esta parte para ver cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿no? Entonces, viaje, por ejemplo, me queda vía, ¿no? Guión, G, ¿no? J, E, J, E, ¿no? Entonces, tengo una vocal cerrada más una vocal abierta. Esto significa que el dictongo es creciente. Ahora, en el caso contrario, cuando es un dictongo decreciente, es cuando tenemos una vocal abierta más una vocal cerrada. Por ejemplo, si yo digo una vocal abierta y una vocal cerrada. Por ejemplo, si yo digo pauta, ¿no? Tenemos una vocal abierta que la A, y una vocal cerrada que la U, ¿no? Entonces, pau, guión, T, T, A, ¿no? Pauta, me queda. Entonces, ahí yo tengo un dictongo decreciente. Tengo la vocal abierta unida a una vocal cerrada, que es A, U, ¿no? Entonces, ahí tenemos una vocal cerrada, una vocal abierta y una cerrada. Bueno, si ustedes quieren, no sé, si quieren hacer una columna, yo ser adicto de las vocales abiertas y cerradas. Entonces, ustedes tienen una columna con las vocales abiertas y cerradas y se les puede llegar a facilitar un poco más. Si no, si ustedes entendieron esta lógica, seguimos. Continuamos, no sé. Depende de ustedes. Bueno. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Las vocales cerradas más a los vocales abiertas, ustedes pueden poner B, B corta, ¿no? Obviamente, B, C, más, el signo más, ¿no? B, A, ¿no? Entonces, ustedes ahí, en forma de columna, vayan poniendo. La primer presciente es I más la A, ¿no? Bueno, debajo ponen la I más la E. La siguiente es la I más la O. Disculpe, profe, ¿puedo empezar de nuevo? Que no tengo la pizera a mano. Ah, dale, dale. Entonces, empiezo con la columna de nuevo. Dije, la primera es la I más la A. Abajo, la I más la E. Abajo, la I más la O. Después tenemos la U más la A. La U más la E. Y la U más la O. Ahí tenemos, para hacer el sistema de dictongo creciente, ¿no? Vocal cerrada más vocal abierta. Ahora vamos a poner, pongan en otra columna abajo, dictongo, dictongo, lo voy a escribir en el chat, por las dudas, decreciente. ¿Cómo lo escribí en el chat? ¿Cómo lo escribí en el chat? Fijate que en el chat escribí dictongo decreciente. Ahí tenemos el dictongo decreciente. Es vocal abierta más cerrada, ponemos vocal abierta más vocal cerrada, ¿no? Ponemos B A más B C, ¿no? Así. Y ahí voy a hacer la columna de las vocales, la conjugación de las vocales, que son, empiezo por la primera, A más I, E, abajo digo, perdón, E más B. I, abajo, O más I, abajo, A más U, abajo, E más U, abajo, O, ahí tenemos la conjugación decreciente, ¿no? Para armar dictongo decreciente. Por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿no? Todo este caso. Por ejemplo, si yo digo hielo, ¿qué clase de dictongo es? ¿Creciente o decreciente? ¿Creciente? Fíjense en la conjugación que ustedes tienen ahí. ¿Creciente? ¿Creciente, profe? Perfecto, porque es una vocal cerrada más una vocal abierta, hielo, ¿no? Se fue flor, creo que sí. Bueno, ahí volvió a entrar. Pensé que se había ido. Ahora, vamos al otro caso. Por ejemplo, si yo digo peine, ¿qué tipo de dictongo es? Ustedes, ustedes miren el cuadrito que ustedes tienen ahí de vocales abiertas, cerradas, cerradas, abiertas. ¿Cuál sería? ¿De creciente, profe? Perfectamente, Jonathan. Exactamente. Mirando el cuadrito ese, no se van a perder nunca, ¿no? Y ahora, por último, tenemos los dictongos formados por dos vocales cerradas. Cuando son dictongos, por dos vocales cerradas, lo voy a escribir, son dictongos homogéneos. Los dictongos homogéneos es cuando tenemos dos vocales cerradas. Vocal cerrada más vocal cerrada, ¿no? ¿Cuáles eran las vocales cerradas? Hoy se los dije. Sí, Shirley. No, como levantaste la mano, pensaba que... Jonathan. ¿La vocales cerradas, profe? Sí. La I y la U. I y la U. Estoy tratando de pensar. Tenemos dos vocales cerradas que pueden ser... Estoy tratando de pensar un dictongos homogéneos. Yo estoy con ustedes con el tema de este de... Voy a buscar uno en internet, perdón, pero... Lo tengo que hacer, porque si... Dictongos homogéneos. Tanto tiempo... Por ejemplo, la palabra triunfar. Acá me saltó en internet. Triunfar. Tenemos una I y una U. Como dijo el compañero, la I y la U son vocales cerradas, ¿no? Entonces, dos vocales cerradas tenemos, por ejemplo... Como acabo de decir... Un... 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 Entonces... Ahí tenemos dos vocales cerradas. Tenemos la I y la U. A esos... Cuando son dos vocales cerradas, tenemos un dictongo del tipo homogéneo. Homogéneo. Bueno. Hasta acá esto se entendió. Bueno. Acuérdense que los hiatos son aquellas palabras que... Quedan separadas las dos vocales. Sean abiertas, cerradas, cerradas, abiertas... O homogéneas, ¿no? Como... Dos cerradas, ¿no? En ese caso... Serían hiatos. A ver... A ver... Un hiato... Voy a buscar... Vamos a tratar de hacerlo más simple esto... Yo creo que ustedes tienen ahí... En el... En el apunte de ustedes... Tienen un montón de... Tienen un montón... Tienen un montón de... A ver... Por ejemplo, si yo digo maíz... Si ustedes se fijan, palabra maíz, al separar, me queda la separada de la I. Entonces, lo mismo que puede ser raíz, ahora que ya dije maíz, raíz también. Bien, entonces, son palabras que no están las dos vocales unidas, entonces son hiatos. Hasta acá se entendió, ¿no? Silencio, stand by. Bueno. Voy a ver la otra parte de la actividad. La próxima. Sí. A mí cuando me, yo descargué la, ¿cómo se explica? Yo descargué mi celular, la tarea, lo que había que hacer, y me sale el cuadro cortado. No se ve bien. ¿Cómo el cuadro cortado? ¿Cuál cuadro? El que está abajo de todo, hay un cuadro. Está la sopa de letras para hacerlo. Sí, está la sopa de letras, yo te lo, te lo pongo acá, mira, en el chat, en enlace directo, fíjate ahora, porque yo acá no veo nada cortado. Bueno, me sale el cuadro cortado. De hacerle clic ahí y ingresa ahí. Bueno, ahora vamos a pasar a clasificar las palabras, distinguir las palabras con acentos, y sin acentos. Tiene que ver justamente con la clasificación de diferenciar las palabras en aguda, grave, drújula y sobre drújula. Una de las formas más simples que hay es ponerle a una palabra cuando ustedes la están separando, ponerle, por ejemplo, las letras encima. ¿No? Si yo pongo la palabra comunicación, la separo, ¿no? Con Nosotros separamos esta palabra, ¿no? No, sí, la vas. Obviamente que, ahí lo vuelvo a explicar, si miran en el chat, a cómo le vamos a poner la S. A la ni, le vamos a poner la E. A la C y a la A, acá, ¿no? Le ponemos una G. Entonces lo puedo hacer arriba. Y acción, le ponemos una A. Yendo de atrás para adelante. De atrás para adelante, ¿no? ¿Qué letra se le atribuye? una A o una S. Jonathan. Una A, profe. No, yendo de atrás para adelante, ojo. Acá estamos atrás Y acá estamos adelante Entonces, ¿qué sería? Ahora, si ustedes se fijan Ustedes se fijan La A no cae La G tampoco La E tampoco Entonces, cae la S La S, ¿qué significa? Sobre esdrújula ¿No? Por las dudas Voy a volver a hacer esto Aguda Grave Esdrújula Fácil porque se no Sobre Esdrújula Por eso cada letra Yo les dije que Se vayan fijando Y ustedes tienen que contar siempre De atrás para adelante ¿No? Voy a poner otra palabra A ver si La sacan Algunos me dicen Cómo separarlo en sílaba Y qué sería Muy bien Esa sería la separación Ahora Acción ¿Qué letra le pondríamos? Bien Y a la Y a Cam Está viendo Lo que dice Si vamos de atrás Para adelante Sería una aguda La letra A Y acá le pondríamos Una G Acá Entonces si vamos de atrás Para adelante ¿Qué sería? Aguda o grave La palabra De atrás para adelante Siempre Ahí está el problema Sería grave Como dice Shirley O sea Si ustedes se fijan Siempre Es donde Recae La última letra ¿No? Ustedes tienen que ir Atrás para adelante Se clasifica De esa manera El aprender Aguda Grave Esdrújula Y sobre Esdrújula Hay otras maneras ¿No? Es saber dónde está La tilde También O cómo En cuántas partes Se separan Las letras Pero yo les digo Que mejor Seguíen A ver Si Acá Tengo el documento Que seguíen De esta manera Ahí les voy a mostrar La pantalla A ver Esperen que les voy a mostrar La pantalla ¿Dónde estás? Cambio de diseño Uh, me cambiaron A Presentar ahora Ahí voy a compartir La pantalla Bueno Si ustedes se fijan acá Ustedes lo tienen ¿No? Acá les explica todo ¿No? O sea Si ustedes se fijan acá Vienen acá Nosotros le ponemos Una A No me lo dejan marcar Una A A Lo No la palabra Ejercit Ejercitáselo ¿No? Le ponemos Una A A Lo Una G A C Una E A T Y una S Así ¿No? Entonces Si vamos De derecha A izquierda ¿No? De atrás Hacia adelante Esta palabra Es Sobre Esdrújula ¿Se entiende ahí? ¿Se está entendiendo? ¿Se ve la pantalla? Genial Bueno Ustedes se fijan Uy, perdón Si vamos De atrás para adelante De nuevo ¿No? A ejército De esta palabra Vamos con esta palabra Ejército tiene Una A En Do Una G En Si Una E En Ger ¿No? Como se separa Esto queda para Afuera ¿No? Entonces sería Si ustedes cuentan A G Sería Esdrújula Ejército ¿Se entiende hasta ahí? Esto Vamos a hacer otra palabra A ver si le sale Voy a buscar otra palabra A ver qué palabra puede ser Voy a buscar un A ver qué palabra Tengo en mi cabeza Voy a buscar otra palabra Voy a poner la siguiente palabra Perdón Pero Se me Voy a parar Separando en sílaba ¿Qué sería Esta palabra? Aguda Grave Esdrújula Sobre Esdrújula Separen primero ¿No? No sé dónde sale Esa palabra Cosas que se me ocurren No tengan vergüenza Al error y a la equivocación De la primera clase Muy bien Jonathan Entonces Esta palabra En todo caso Sería No O sea no Guarda O Sea Porque tiene tilde No la puede separar Ahí viene el tema Las tilde También Sería ¿Qué sería? Aguda Aguda o grave La cual encende Al revés Siempre No No La No para avisar la presencialidad otra vez no, es al revés acuérdense de clasificar las letras al revés ahí Javier Carrera puso que es grave exacto, o sea acuérdense que ustedes empiezan con las letras al revés aguda hacia grave hacia la palabra hacia la letra G de la A a la G entonces siempre al revés no de adelante para atrás cuando hacemos este ejercicio es de atrás para adelante las letras ¿se entiende? entonces es como dice Javier Carrera es grave la palabra océano la O la dejamos afuera la O no existe sola la letra O no sirve vamos a poner otra otra palabra más a ver si alguno más colabora que no sea Jonathan Javier por hoy va a poner acción traten de de hacerlo en la carpeta un borrador muy bien Laura está bien separado acordate que acción lleva acento así que cuando la separas el acento va también ojo entonces si tenés acción ac ¿qué sería? bien 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 Shirley sería grave en este caso perfecto así que bueno hasta acá estaríamos con esto ¿no? con esta actividad que era la de clasificar después ustedes tienen una sopa de letra que ustedes tienen que buscar cinco palabras que contengan un dictongo o sea cinco dictongo y otras cinco que son hiato en la sopa de letra y después tienen que explicar si es tienen que clasificarlo si es dictongo homogéneo o es ascendente o descendente y si es un hiato ¿por qué es un hiato? ¿no? ¿por qué? o sea hoy hoy lo dije ¿por qué era un hiato? porque las vocales ¿qué es lo que pasa con las vocales? ¿están unidas? están separadas exactamente entonces ahí tenemos hiato ¿no? perfecto Flor se me abre el whatsapp perdón por eso a veces me tiene un toque porque tengo el whatsapp web también y me están entrando cosas de la de un curso de capacitación y y de de otra escuela me está moviendo loco bueno ustedes tienen que buscar ahí en la sopa de letra cinco dictongos y cinco hiatos y clasificarlo después ustedes tienen como el ejercicio que acabamos de hacer hace un ratito ¿no? comunicación clasificarlo en aguda grave drújula o sobre drújula por eso ustedes lo voy a mostrar por las dudas voy a presentar también compartir 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 ustedes tienen esto ¿no? que acá dice comunicación ¿no? si es sobre drújula es drújula grave o aguda ¿no? acuérdense que esto lo tienen que hacer al revés siempre entonces ustedes tienen que poner una equis donde corresponda hoy comunicación lo hicimos ¿no? que está por acá por donde estaba estaba por acá ¿no? dijimos que de atrás para adelante ¿no? contamos aguda grave no es es drújula no es sobre es drújula porque la última ¿no? entonces ustedes en el cuadrito ese tendrían que poner ¿no? acá tendrían que poner una equis acá en la S ¿se entiende ahí? ¿se entendió ahí? bueno un día tengo bueno después ustedes tienen un material que acá dice click aquí material a tener en cuenta que determinación es lingüística esto es para recordar que todas las palabras que pensaba amaba amábamos estábamos todas las palabras que se escriben con van van con B larga A B larga y A y bueno y acá después tienen un montón de palabras más que explica cómo se cómo se va escribiendo ¿no? las distintas terminaciones terminación en dir en sion con sion o con cion acuérdense que todas las las palabras que terminan i o n van acentuadas van acentuadas en en la voz a ver tienen esto que tienen un montón atender atención no que la acción donde un uso z o c esto yo necesito que lo tengan como un cuadro auxiliar como las matemáticas pero en lengua y literatura esto es para no equivocarnos cuando entregan los trabajos las actividades y una de las cosas que le voy a comentar es que por favor no me van a poner nunca en una actividad práctica una x y una q por ejemplo esto esto por favor no 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 me van a poner una que una cada digo de kilo en lugar de que todas esas cosas cuando ustedes me escriben sea privado o en el grupo no me van a poner así así porque muchos son capaces de escribirme así lengua y literatura sea en el grupo sea individual por whatsapp cuando me hacen las consultas traten de no resumir ¿no? traten de no resumir sino de de no abreviar así que estamos con esto ¿no? bueno ahora voy a pasar al tercero ¿no? esto tiene que ver con semántica ya pero bueno más adelante vamos a hablar de semántica un poco no sé si se está viendo ¿se está viendo en las pantallas? ah pensaba que no se estaba viendo por eso tengo tantas ventanas abiertas por por ejemplo ¿no? realice con la familia de las siguientes terminaciones lingüísticas sus sinónimos y sus diversos pretéritos por ejemplo el verbo amar con terminación haba nos transformamos en las siguientes terminaciones amábamos amabas amabais ¿no? si yo digo no sé pensaba pensábamos pensar sería porque el vice acá no lo usamos o sea la verdad que está un poco de más si yo digo mareaba igual esto está como ejemplo para que después ustedes hagan esto ¿no? si ustedes buscan una palabra acá ¿no? por ejemplo que termino en Sion a ver a ver qué puede ser un par de familias de palabra una palabra que sea en Sion tenemos por ejemplo coordinación sí coordinación puede ser ¿no? coordinación coordinaba ¿no? coordina por ejemplo entonces serían esas palabras ¿no? coordinación coordina coordinaba puede ser también alguna palabra en terminación en Sación ¿no? realización por ejemplo realizaba realizó ¿no? por ejemplo terminación en Sion puede ser televisión no puede ser pasión pasional no sé no se me ocurra otra palabra ahora después pueden ser terminación en Sion en Sion guarda con Sion y guarda con Sion porque son distintas ¿no? a ver una terminación en Sion no quiero decirles todas las palabras si después lo hacen ustedes a ver qué terminaciones puede haber la verdad que yo la palabra la tenía en la cabeza y ahora se me fue se me fue por ejemplo en Ser tenemos Placer por ejemplo acá ¿no? Placer Placentero y otra palabra más que usted busque después acá ya eso es como otro ejercicio dentro del mismo ejercicio palabras con ABA pero con B corta por ejemplo Avaricia Avariento puede haber otras palabras más palabras con A B ¿no? Avena por ejemplo se me ocurre así tienen un montón de palabras para hacer esto más que nada es para que ustedes vayan viendo las terminaciones y las acentuaciones ahora me quedé con la palabra con la palabra Ser crecer termina en C E R en C R E R ¿no? No, no, pero yo decía una terminación en Ser me quedé pensando porque no se me ocurre ninguna ahora no, hacer es con C a ver voy a buscar realmente es una palabra rara así que terminación en Ser ah, listo por ejemplo tenemos Ser exactamente Javier esa sería una terminación y habría que buscar dos palabras este último cuadro es para ver si ustedes también me ponen los acentos o no a las palabras e ir acostumbrándose a aplicarle las acentuaciones ¿no? también vamos a trabajar en lo que tiene que ver un poco con con las puntuaciones y mejorar todas las calidades posibles en la escritura ¿no? tanto la sintaxis como la gramática y como la semántica esto es segundo año así que ustedes conmigo van a ver además de esto van a van a ver una parte lingüística ¿no? de cómo la parte lingüística tiene que ver toda la parte de la lengua la lengua viene a ser el idioma a un país predeterminado ¿no? y toda la parte comunicacional tiene algo muy muy filosófico ¿no? por momentos donde vamos a llegar a ver que la verdad puede ser que exista o no ¿no? y que las palabras son todas invenciones del ser humano así que esa parte lingüística la vamos a ver después vamos a ver un poco de ética moral y bioética dentro de la lingüística que tiene que ver justamente con ¿sí? con el contrato con el contrato social que esa es una actividad que es la que va a llevar una gran una gran calificación casi es a lo último eso también otra de las actividades más complejas va a ser género narrativo e informativo vamos a ver como género no sé si vamos a llegar a poesía pero seguramente que narrativo y periodístico vamos a llegar y bueno hasta ahí sería todo el recorrido de esta materia la parte gramática semántica también pero donde vamos a hacer un poco más de foco es en esas tres cosas que les cuatro que les acabo de decir así que bueno esto sería todo por hoy tienen fecha de entrega hasta creo que está el sábado o sea pero la idea no yo siempre les recomiendo no tienen la carpeta no revolven la carpeta por favor traten de de hacerlo cuando 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 están ya cursando no cuando terminan de de ver esto no que es en el momento que tienen están más frescos no con con el contenido así que bueno espero que me vayan enviando yo los meet lo hago una sola vez por semana después o sea todo lo que es consulta ustedes me la pueden hacer en el grupo al que le da mucha vergüenza escribir en el grupo me escribe por mensaje privado pero una de las cosas que le voy a decir no recibo audios me mandan audios no los voy a escuchar yo solamente recibo reacciones escrita y traten de no abreviarme ya les dije no quiero encontrar una x y una q una k en alguna actividad porque ahí les bajo 2.4 depende de la actividad y el progreso que lleva la materia así que bueno así que nos estaremos viendo la semana que viene es una de las actividades las voy dando por semana ya que las actividades tienen una carga horaria y además que esto va a ser a distancia todo el cuatrimestre bueno quedaríamos hasta acá si alguno tiene alguna pregunta alguna consulta se queda y y si sirve yo tengo una consulta con respecto a la entrega de las actividades porque porque no tengo computadora y tengo todo en el teléfono como sería mira vos si trabajas con la hoja carpeta me mandas una foto de la actividad por whatsapp ok eso lo copio la actividad y eso siempre letra clara por favor también otra de las cuestiones es que cuando manden pongan flash automático no en el celular traten siempre de poner flash automático no poner tanto flash ni tampoco descartar el flash ustedes en el celular tienen ahí les muestro esperen un segundo porque tengo que salir de acá entrar acá no sé si se llega a ver que ya ve el celular ahí no bueno ustedes en el celular cuando van a la cámara tienen tres simbolitos que tienen en forma de de un rayito no ustedes tienen uno que está tachado eso significa que no sería flash automático después tienen un un rayito rayito eso sería flash y después tienen un rayito y una eso es flash automático ustedes lo que tienen que hacer es mandarme la foto con flash automático siempre porque si no se pierde se pierde el contorno otra de las cosas por favor que voy a pedir esto es lo último el lápiz quedó en la primaria yo recibo si me van a mandar fotos de carpeta recibo las actividades con lapicera siempre así que que eso sería sería no tengo 80 mil millones de ventanas abiertas así que sería sería eso siempre presenten en lapicera después lo demás que tengan posibilidad y recursos para para enviar por email o classroom pueden mandarlo en word o pueden mandarlo en google doc o sea a mí o sea todos los todos los formatos los puedo leer y ver así que bueno esto sería todo por hoy si alguno tiene otra consulta ninguna flor nada jirri nada jonathan laura está bien bueno esta clase queda grabada así que que después yo la estoy subiendo y después se la vuelvo a compartir esta la clase la idea es que yo voy tomando presente igual depende también o sea de las entregas puntuales el que falta lo que falta los meet está bien falta porque trabaja o por x motivo la falta yo no se la paso pero si por ejemplo tiene que entre ustedes ustedes tienen que entregarme la actividad el 21 de ahora de junio y no me la entregaron el 21 de junio puntual el que faltó a los meet no no me la entregó puntual la actividad a ellos le paso la falta acuérdense que son cuatro faltas después las otras las tienen que justificar así que bueno eso sería todo y bueno nos estaremos viendo la próxima semana les mando un saludo y bienvenidos tal vez alguno más si no yo ya cierro bueno así que bueno ya estamos de nada laura de nada Hasta la próxima.